La alarma por el ébola se está apoderando de los tilenos. Si bien no hay casos confirmados en nuestro país, autoridades gubernamentales ya iniciaron un plan de trabajo para actuar ante cualquier eventualidad. La Ceremia de Salud de la región de Antofagasta se está reuniendo con el objetivo de dar a conocer los protocolos. Hemos realizado desde la Ceremia varias actividades, primero orientadora y segundo ya en construcción de protocolos con el interceptor de salud en la parte de redes, digamos clínicas privadas. Hemos trabajado directamente con el ministerio, el ministerio desde hace mucho rato que nos ha citado a videoconferencias por las cuales hemos ido generando acciones de coordinación a nivel regional. Junto a las policías se hacen constantes capacitaciones para entregar las directrices ante cualquier problema con la idea de actuar de inmediato, utilizando los protocolos entregados por el Ministerio de Salud. Hoy hemos trabajado con todas las entidades intersectoriales que tienen que ver con puntos de ingreso de personas a la región, dígase por vía aérea, por vía marítima, por vía terrestre. Nos hemos coordinado con PBI, con la Dirección General de Agrónica Civil, con los puertos, con las navieras, con las empresas de transporte, de tal forma que nosotros educarlos a ellos. La autoridad gubernamental aclaró que en Chile existe una baja probabilidad de que personas lleguen con la enfermedad. Sin embargo, es necesario conocer las formas de contagio. La que se transmite inclusivamente por contacto con fluidos de personas que estén enfermos o que tengan efectivamente síntomas de la enfermedad. Si hay personas que son asintomáticas, esas personas no constituyen riesgo mientras no tengan síntomas. En cuanto a los síntomas, la comunidad debe tener en cuenta que el virus primero se incuba y luego de algunos días comienzan a aparecer las primeras señales. Fiebre brusca, dolor de cabeza intenso o cefalea intensa, que también es lo mismo, dolores musculares o también llamados mialgia, fatiga extrema y el corazón un poco como que se empieza a desacelerar, empieza como a latir un poco más lento. Pero en general lo más importante es la fiebre brusca, el dolor de cabeza intenso y también la pérdida de apetito. Con todo esto es importante que la gente mantenga la tranquilidad, puesto que el Ministerio de Salud ya contempla un plan de trabajo definido en el que lo primordial es velar por la seguridad de las personas.